¿Qué es lo que sucede con Latinoamérica y el Caribe? ¿Cuál es el lugar en el mundo? Estamos viendo la situación de Chile, el gobierno en Bolivia, también en la República Argentina, en México. La expectativa generada con la elección de hace unos días en Colombia, en donde Petro, pero bueno, Francia Márquez también, una lideresa social afro, ha tenido una cantidad muy importante de votos. Las próximas elecciones en Brasil. Entonces ahí la pregunta es, ¿estamos en Latinoamérica y el Caribe? ¿La entiendes tú más allá de sus diversidades? ¿Está caminando nuevamente hacia una lógica progresista? ¿Son variables de las cuales hay que ver realmente y todavía todo está en juego? ¿Y en qué situación mundial se encuentra frente a este panorama que nos comentabas hasta ahora? Mira Gustavo, yo pienso que hay dos imágenes muy contradictorias y que son dos realidades, no son dos imágenes, son dos realidades contradictorias y que van a entrar en choque, en choque en estos próximos años. Hay que reconocer que es eso que vamos a asistir en el continente. Primero, la parte política, las olas, la primera década de 2000 fue la ola del progresismo, como se quedó a llamar, de mucha esperanza, de mucha expectativa y que después siguió el fracaso. Y el fracaso fue en parte, de alguna manera, si tú quieres, de los modelos de desarrollo y también por interferencia de los Estados Unidos a partir del golpe en contra Zelaya en Honduras en 2009 y después se siguió por ahí adelante y la política de hostilización también en Argentina y todo eso, ¿no? Y se perdió esa. Pero realmente renace de las cenizas, de alguna manera, esta idea y tal vez mejorada, o sea, reconociendo en algunos países, por lo menos, los errores de algunos del progresismo de la primera generación con alguna novedad que es distinta. En el Caribe, el caso más interesante, obviamente, es el caso de Honduras, con la esposa de Zelaya, llegar democráticamente es una venganza, digamos, del pueblo hondureño en contra de un golpe miserable que se realizó. En otros países, ahí tenemos, en Chile, la nueva generación de políticos, gente que viene de los estallidos sociales, de los movimientos sociales, con la cabeza totalmente abierta, un líder con 36 años, con líder estudiantil, pero muy maduro, muy acostumbrado a negociar y también a pactar, lo que le ha causado algunos problemas con un líder estudiantil. Entonces, tenemos una gran esperanza, sobre todo porque Boris ha sido capaz de hacer la política simbólica más poderosa del continente, a mi juicio. Políticas simbólicas son las políticas que pueden no tener consecuencias materiales, pero es que te dan una señal de cambio. Una ministra que es la nieta de Allende, tiene un poder enorme. Un equipo ministerial donde las mujeres son la mayoría o están en paridad, tiene un potencial enorme. Un presidente que viene hablando de los pueblos, las nacionalidades de Chile, que siempre golpearon a los mapuches durante tanto tiempo y los mapuches, siempre aislados, con sus belgas de hambre. Y se decía, hay cosas de mapuches, no tienen nada a ver con Chile. Claro que tenía. Mira, con una convención constitucional, yo en este momento he sido consultor y me alegra mucho que la parte que yo intervení, que fue la parte del pluralismo jurídico, me alegra. Está aprobada, vamos a ver las otras de la convención constitucional. O sea, una imagen de renovación total, digamos así. Pietro es otra cosa también, porque es un hombre que viene de mucha lucha, ya no es propiamente una novedad, porque fui alcalde de Bogotá y todo eso. Pero tiene ahora un pacto histórico de otro tipo. Yo debo decirte que, a pesar de ser amigo y estimar mucho a Pietro, yo apoyé oficialmente a Francia Márquez, porque como trabajo bastante en el Cauca con mis estudiantes, y la causa negra, y la causa indígena y la lucha, esta mujer me impactó bastante. Perdió su compañero en las luchas, fue una mujer realmente muy, muy interesante y realmente trae los movimientos sociales. Petro es un hombre más institucional, digamos así, y Francia es la mujer que moviliza y por eso los votos refleten todo eso. De manera que tenemos ahí una esperanza, pero el problema es que Colombia es el Israel de América Latina, a mi juicio, como liado a los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos van a mirar con mucha atención lo que va a pasar. Por eso, hablando ahora de los otros casos, tenemos a Alberto Fernández, con hostilidad muy grande de la prensa y de las condiciones de derecha, está intentando, y con crisis que podrían ser evitadas, algunas dentro del liderazgo del propio gobierno, del gobierno, que a mi juicio son un poco lamentables, se deberían evitar de alguna manera, porque es la derecha que gana siempre con esto. No voy a meterme en la política argentina de ninguna manera, pero pienso que Argentina en este momento, por ejemplo, la subpolítica con China, muestra que Argentina está realmente, por razones económicas, pero también políticas, intentando de ganar alguna autonomía. Después viene, obviamente, Brasil. Y ahí Brasil es el viejo y el nuevo, porque es un Lula, que es el mismo Lula, una cosa fabulosa de un hombre que va a la prisión, está 582 días en la prisión, y de repente es respetado en todo el mundo, recibido en todo el mundo como realmente, de facto presidente de Brasil, y va a disputar elecciones, y segundo las fuentes, no es nada seguro que los Estados Unidos les guste mucho a Lula. Glenn Greenhold decía reciente que los Estados Unidos quizás podían cambiar, pero podían cambiar porque Bolsonaro parecía próximo de Putin, pero no les gusta. Y otras informaciones ya nos dicen que los Estados Unidos no les gusta mucho a Lula. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, en el continente, hay acceso a recursos naturales, básicamente, es un control total. Entonces, ¿qué vemos? Vemos, políticamente, mucha esperanza en el continente. Económicamente, y imperialmente, desde un punto de vista de contexto regional, va a ser muy duro porque los Estados Unidos abandonaron la idea de que América Latina es el backyard, el patio traseiro, es el patio frontero, frontear. ¿Qué quiere decir? Es que, mis amigos, ustedes no están con nosotros, o están en contra. Y aquí la lucha no es Rusia, a pesar de decir, en este momento que Rusia es una amenaza. ¿Saben que no lo es? Rusia lo que ayudó un poco fue Venezuela, o Cuba, o que sea. Lo importante, obviamente, es China, con todas las inversiones y todas las relaciones comerciales que tienen con el continente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en este contexto? A mi juicio, los Estados Unidos van a tener un control económico y geoestratégico de América Latina porque, como están a aislar, a intentar aislar China por vía de Rusia y Europa, obviamente, también quieren aislarla, obviamente, por América Latina. ¿Va a lograrlo? No sé. Porque estos grandes estrategas y estos grandes designios estratégicos de países fracassan muchas veces por cosas que son de capitalismo. Este problema de China, ¿por qué se causó? Porque las empresas norteamericanas querían salarios bajos. Y por eso se fueron todas a China. Y China, obviamente, primero, fue tecnología reversa, que fue adoptar la tecnología gringa y ahora crear de nuevo. Entonces, Gustavo, yo veo estas dos realidades. Una política de mucha esperanza y una geoestratégica de mucha fuerza de los Estados Unidos de control del continente. ¿Cómo los líderes y los pueblos lo van a manejar? Es una incógnita. Qué incógnita compleja, digo, y en esa dualidad, ¿no? Entre la esperanza, las dudas y las preocupaciones que nos genera un mundo muy incierto y que, evidentemente, la pandemia ya había puesto en jaque, porque alguna que otra vez hablamos, Boa, en relación a este tema, esa lógica de esperanza sobredimensionada que comenzó con la pandemia, de que casi iba a resetear el mundo para transformar, salir de la lógica neoliberal, a pasar a lógicas menos desiguales, parece muy alejado, muy alejado de eso, digo, ¿no? Parece haberse perdido esa frontera como meta y más bien todo lo contrario. ¿Cómo nos dejó la pandemia o la salida, si es que hay salida de la pandemia? Mira, Gustavo, yo en este libro que quizás tú conoces, El futuro comienza ahora, también está publicado en Argentina, yo prevía tres escenarios. El escenario de que el neoliberalismo se iba a quedar más fuerte, el escenario de que habría algunos cambios para matizar la crisis social que se iba a crear con la pandemia y la gran oportunidad histórica de una alternativa ecológica porque la pandemia está muy conectada con toda la crisis ecológica y porque desestabilizamos los hábitats de los animales selvajos y por eso tendríamos aquí una oportunidad de los pueblos indignos respirar mejor y empezar un otro cambio y otro modelo. Bien, dos años después de haber escrito esto, ¿qué te digo? El primer escenario se consolidó perfectamente, el tercer escenario desapareció y ahora con Rusia todavía más, ¿por qué? Con Ucrania, ¿por qué? Porque realmente ya había terminado de alguna manera con el fracaso de Glasgow, de la conferencia del clima, ¿no? Pero ahora vemos que, por ejemplo, Italia acaba de decidir que va a volver a la producción de energía eléctrica por carbón, que estaba prohibida. Por el hecho de la polución, o sea, una regresión total. ¿Qué va a ser de la crisis ecológica? No sabemos, por lo tanto, vemos aquí que realmente los matices realmente muestran que el tercer escenario no se concretó de ninguna manera. El segundo era el escenario que me parecía que estaba en Europa emergir y que podría ir para otros países y quizás puede ir, que era realmente un escenario más socialdemócrata, digamos, de impulsar más los servicios públicos, por ejemplo, en salud. Mira, un gran amigo, quiero, no te puedo, no puedo dejar esta oportunidad de Gustavo, porque me recordé ahora con mucho dolor, y que murió. Antes era un cridísimo amigo, un gran intelectual latinoamericano, que es Gustavo Esteba, que es uno de los grandes intelectuales del post-desarrollo, de la alternativa al desarrollo, del buen vivir, y que yo fui un gran amigo de él también. Hice una entrevista fabulosa en su pueblo, en la montaña de Oaxaca, en 2020, poco antes. Y realmente distribuí un mensaje que ustedes han recibido, porque era mi prefacio para el libro de Rautledge, y Gustavo realmente falleció. No se había vacunado, pensaba que tenía el derecho a la desobediencia. Fue muy coherente con sus ideas de Iván Ilich, pero se fue, lamentablemente. Y lo que me molestó fue cuando me dijeron que mantenerlo entubado con oxígeno en un hospital de México, la cuenta sería 28 mil dólares. Lo que es gratuito aquí en Portugal, en este país, 28 mil dólares. Por eso nos reunimos todos para lograr juntar la plata para pagar el oxígeno, pero no resistió. Entonces, mira, yo pensaba que íbamos a tener algunas políticas más sociales, era el segundo escenario, no se concreta, tampoco en Europa, porque la plata aquí es para la recuperación social, etcétera, para los militares y para la guerra. Por eso yo te digo, el tercer escenario, que ahora va a ser otro neoliberalismo, un neoliberalismo de guerra, un neoliberalismo de inversiones militares, sobre todo, de mucha violencia interna también dentro de los países, porque yo mencionaba, ya después del libro, en otro trabajo, este informe que recibí del FMI, que decía que después de la pandemia, si no hay políticas sociales fuertes, va a haber una crisis social enorme, y va a haber mucha protesta, mucha violencia en las calles, porque la gente va a protestar con la idea de basta. Y mostraban que desde el siglo XIX, siempre que hay una pandemia, una peste como antes, después si no hay políticas compensatorias, hay crisis sociales tremenda. Bien, estos gobiernos, digamos, de izquierda, progresistas que están llegando, van a llegar a un mundo mucho distinto. No está el empeño, el grande impulso del desarrollo de China. Están gastos militares y un Big Brother estadounidense muy atento a todo lo que pasa en cada país. Los embajadores de los Estados Unidos no pueden imaginar su actividad hoy. Me decía, yo estaba ahora, hace una hora, estaba hablando con la televisión mozambicana, en Mozambique, y mis colegas antes, y obviamente no pudimos decir si era en el aire, se estaba hablando que el embajador ahora quiere que los mozambicanos tengan solidaridad con Ucrania, y que condenen completamente al diablo Putin, porque tiene que es necesario salvar Ucrania. Mira, un país lleno de guerra, con problemas terroristas en el norte, con hambre y tal, el embajador va a intentar contactar a todos los políticos para movilizar. Es política pura, porque Ucrania es los Estados Unidos ahora, finalmente tiene un país amigo, destruido por supuesto, pero amigo. Es muy duro tener que decir esto, Gustavo, pero esta es la realidad. Boa, agradecerte enormemente, como siempre, el contacto, porque tu lucidez, tu nivel de profundidad en la reflexión nos ayuda enormemente a entender el mundo en el que estamos. Sabemos que te vamos a ver en la novena conferencia latinoamericana y caribeña, en junio, en Ciudad de México, un poco, cuáles son las expectativas de hacer un encuentro, después de dos años muy cerrados en la posibilidad de encontrarse presencialmente. ¿Cuál es la expectativa de ese encuentro, en donde las ciencias sociales y las humanidades tienen un espacio realmente muy grande de debate? Mira, Gustavo, nosotros ansiamos por estar presencialmente juntos. A mí pienso que nuestra lucha, que durante estos dos años, y más que dos años, ha sido siempre por Zoom y por estos medios electrónicos, claro, para nosotros articulamos nuestras luchas, nuestras ansiedades, nuestras esperanzas y también hablar de nuestros miedos, necesitamos reunirnos y estarmos juntos. Y realmente México es una oportunidad para que Claxo vuelva realmente a esta mezcla maravillosa que es de combinar alta cualidad, elevada calidad científica de sus grupos de trabajo, trabajo y de los cientistas que trabajan en Claxo, con una sensibilidad muy propia de proximidad a los movimientos sociales, a las causas sociales, a las luchas de los pueblos discriminados, oprimidos, pueblos indígenas, negros, trabajadores, mujeres, LGBTI, etc. O sea, esta mezcla es fundamental como es casi una lección de paz, de paz, que necesitamos esto. Yo me recuerdo de las reuniones de Medellín, me recuerdo de la reunión de Buenos Aires. Son 20.000, 30.000 personas a nuestro alrededor, un ambiente de fiesta, de emancipación y de ciencia ciudadana. Es eso que necesitamos. Boa, muchísimas gracias por este encuentro. Ojalá que se dé todo realmente para poder cruzarnos ahí, poder volver a tener otra charla y sobre todo escuchar esos encuentros magistrales en los que también estarás participando. Gracias nuevamente, de verdad, muchísimas gracias por estas palabras y por el encuentro aquí en Claxo TV. Muchas gracias, Gustavo. Te agradezco que me mandes el link cuando lo tengas de esta noche de conversa, que me gustó mucho y fue un placer enorme estar contigo con Claxo, como siempre. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Buaventura de Sousa Santos. Aquí, en Info Claxo, en el Claxo TV, para poder reflejar algunas de las características principales del mundo en el que estamos viviendo. Digo, una Europa muy convulsionada, una América Latina también reposicionándose políticamente y con algunas declaraciones realmente muy fuertes y contundentes que marcan la posibilidad de entender el mundo en el que estamos viviendo. Nosotros seguimos con el Info Claxo de la siguiente manera. ¡Gracias!